Nosotros ahorita los programas de bachuría acabamos de implementar de 11 a 14 cuadrillas de trabajo. Estamos atendiendo las vialidades en cuanto a las reportas. Nosotros tenemos cuadrillas permanentes en todo el municipio. Ahorita el tema, nos propusimos metas de 72 horas. Sí les pediría que nos ayuden a la población a estarnos indicando en dónde se encuentran estos baches. Ahorita tenemos los mismos 18 millones, pero año por año la alcaldesa de esta temporada no lo incrementa. Estaremos primero agotando lo que tenemos autorizado y platicaré con ella dependiendo de las necesidades que se requieran para este tema.